Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo aumentar las letras del teclado de tu celular Samsung Galaxy A21, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer, chicos, será entrar en Ajustes o Configuración de tu celular. Iremos hacia abajo hasta encontrar la opción de aquí abajo de Administración General. Aquí ahora entonces entraremos en Ajustes de teclado Samsung, ¿vale? Y entrando aquí, déjame ver, pero un momento, ¿vale? Entrando aquí dentro buscaremos la opción de Tamaño y Transparencia. Recordar que con los años el sistema Android se va actualizándose y esta opción puede que no la encontréis. Si no la encontráis o lo que sea, en este buscador aquí o aquí detrás, lo que sea, podéis buscar por el nombre Teclado Samsung, ¿vale? Te va a salir aquí en este buscador donde le daremos clic y nos trae directamente dentro de las opciones de Teclado Samsung, ¿vale? Entonces, yendo más hacia abajo, venimos aquí en Tamaño y Transparencia, ¿vale? Y, vale, aquí vosotros lo tendréis así de esta manera, ¿vale? El teclado estará pequeñito, mira, Tamaño y Transparencia lo tendréis pequeñito. Y para aumentar las letras, básicamente sería aumentar el teclado. Como os podéis fijar, se pone más grande. Le damos en Hecho. Luego tenemos aquí abajo también Tamaño de Fuente. Lo que pasa es que esto de aquí viene por defecto de esta manera, ¿vale? Y si lo subimos, bueno, aumenta prácticamente nada, pero algo es algo, ¿no? Bueno, lo ponemos aquí y retrocedemos hacia atrás. Es la única manera que hay de aumentar las letras del teclado, ¿vale, chicos? Y nada, chavales, este ha sido el tutorial de hoy. Si te ayudé, no olvides poner me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chau chau, y nos vemos en el próximo video tutorial.